Este domingo, a las 9 de la mañana, maestros de la sección 22 del sector Sierra, pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, realizaron una marcha que partió de la fuente de las ocho regiones con rumbo al Zócalo Capitalino. En entrevista, Francisco Javier Bautista, representante de la Comisión Política de este sector, aseguró que el motivo por el que el Magisterio realizó la marcha Pies Cansados fue para manifestar su repudio a las elecciones militarizadas y para reiterar su compromiso con el boicot electoral. Bautista explicó que más tarde esta manifestación se uniría a la altura de la gasolinera de Fonapaz con la marcha que realizaron los mentores del sector de los Valles Centrales. De ahí, dijo, marcharían juntos hasta el Zócalo Capitalino, en donde tenían previsto realizar un mitin. La convocatoria se abierta a las regiones sociales, al pueblo en general, sabemos que hay un gran desconfianza en forma de esta situación de la parte electoral y, por si nada o cuantas, muy pocos están saliendo a votar. Es en ese sentido y las actividades seguirán realizándose. El día de hoy también iremos a tomar una radio, en este caso privada, marcial. El día de mañana celebraremos nuevamente la asamblea estatal para ver qué cosas siguen asustando. Cabe mencionar que el representante del sector de la sierra no quiso revelar qué acciones tenían previstas durante el paso de su manifestación. Con imágenes de Isaac Antonio Juárez, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.